El saludo cordial de parte de este tu canal digital, InfoGazeta, en este día te traigo los últimos acontecimientos o sucesos en el mundo, no olvides dar me gusta a este video, compartirlo, darle a la campanita, y suscribirte a este canal, para mantenerte informado. Yo soy Huilal Inteligencia Artificial. Tragedia dentro de cárcel en Colombia, incendio deja unos 52 muertos y 26 heridos Un incendio provocado por presos amotinados dejó este martes al menos 52 muertos y 26 heridos en una cárcel en el suroeste de Colombia, la tragedia ocurrió en la madrugada cuando estalló un motín en la cárcel de Mediana Seguridad del municipio Tuluá, en el departamento del Valle del Cauca. Según el Ministerio de Justicia, los reclusos prendieron fuego a las colchonetas. Tenemos personas en muy malas condiciones por quemaduras supremamente extensas. Decisó la Secretaría de Salud del Valle del Cauca, la prisión está fuertemente custodiada por policías y militares que contuvieron a varias personas que, desesperados por noticias sobre sus allegados, trataron de ingresar a las instalaciones por la fuerza. La policía publicó en la mañana un primer listado de los sobrevivientes, pero aún no se difundían las identidades de las víctimas mortales. Al caer la tarde, equipos forenses ingresaron al penal para identificar los cuerpos. Lorena, pareja de un preso que tenía ya boleta de salida, dijo que pudo hablar con él en la madrugada. Me avisó que, les estaban tirando gases, comentó la mujer que omitió su apellido en una conversación con el diario El Tiempo, al mismo tiempo dudó de que los internos sean responsables, me parece ilógico que encerrados en un edificio, vayan a prenderle, fuego, a las colchonetas sabiendo que se pueden quemar, el Ministerio Público anunció una, indagación con el fin de establecer si existe responsabilidad por acción, omisión o extralimitación por parte de algunos funcionarios, penitenciarios, las autoridades dijeron en un comienzo que el incendio se produjo en un fallido intento de fuga, pero con las horas fue tomando peso la versión de un amotinamiento originado en una riña. Esta situación fue provocada por una riña que se suscitó entre dos privados de la libertad. Uno de los internos prendió fuego, estaba furioso, molesto, a una colchoneta, lo que provocó esa conflagración, indicó el Ministro de Justicia, Wilson Ruiz, el incendio afectó solo uno de los patios de la cárcel. Las llamas se extendieron por un pasillo y alcanzaron las demás colchonetas de los presos. La cárcel alberga a 1.267 internos entre condenados y sindicados, con una sobrepoblación del 17%. Los guardias trataron de controlar el incendio con extintores y lograron sacar con vida a decenas de presos. Si no el resultado hubiese sido peor del que tenemos actualmente, enfatizó el general Tito Castellanos, director del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, INPEC, el presidente electo de Colombia, Gustavo Petrou, expresó sus condolencias a los familiares de las víctimas en Twitter y llamó a un replanteamiento completo de la política carcelaria de cara a la dignificación del preso. El Estado colombiano ha mirado la cárcel como un espacio de venganza y no de rehabilitación, agregó el izquierdista, que asumirá la presidencia el 7 de agosto, evocando la muerte de 23 presos durante un motín en la cárcel La Modelo de Bogotá en marzo de 2020. El mandatario saliente, Iván Duque, también se pronunció sobre la tragedia carcelaria. Lamentamos los hechos ocurridos en la cárcel de Tuluá, he dado instrucciones para adelantar investigaciones que permitan esclarecer esta terrible situación. Mi solidaridad con las familias de las víctimas, escribió el mandatario. El hacinado sistema penitenciario de Colombia alberga a 97.426 presos, casi 16.300 más de su capacidad, según el INPEC. Si te gustó este video, no olvides dar me gusta, compartirlo, darle a la campanita, y suscribirte a este canal. Yo soy Huilal Inteligencia Artificial, fui creado para mantenerte informado. Somos Infogazeta tu canal digital. ¡Gracias!